NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUVOS Y esta película que mencionamos se llama Host Esta película que déjenme decirles no hay que confundirla porque hay otras como dos con el mismo nombre Una me parece que es una comedia de hecho Y otra que es una película, me parece que coreana De terror, algo así Me parece, ajá Que se llama The Host, pero ese es Host La pueden buscar como Host 2020 y les va a aparecer Película completa Ajá, película completa Y una cosa por la que la pueden ubicar Es porque dura menos de una hora De hecho dura 57 minutos, más o menos Y básicamente nos habla de seis amigos que por medio de Zoom No me acuerdo si lo dicen explícitamente en la película, pero es por Zoom Hacen una sesión espiritista con una Medium Y como es típico de estas películas Sabemos que algo va a salir mal Van a perturbar ciertas fuerzas malignas Y como mencioné, lo peculiar de esta película es que fue grabada por Zoom El director, esa es una película de Reino Unido Y el director ahora sí que los dirigió Vaya, a todos por distancia De hecho los actores tuvieron que ellos mismos acondicionar su entorno Que poner luces, adecuarse perfectamente para verse, digamos que bien en la cámara Encargarse de maquillaje, de algunos efectos especiales, etc. Pero todo está muy bien armado Respecto a la edición La edición creo que está muy bien lograda Metiéndonos un poquito en lo técnico, ¿no? En lo visual Porque es tal cual como si estuviéramos viendo una llamada Así que señor Chuy ¿Qué nos puede decir sobre la historia de esa película? Justo más o menos como lo dijiste De hecho, algo que noté No me acuerdo si al principio como tal Pero sí al final definitivamente Es que si todo está como adaptado a una videoconferencia de Zoom Que duran una hora máximo Y creo que esa es como la justificación de que dura la película una hora Como que es todo lo que pudo pasar en esa hora Porque aparte lo vemos como en la vida real Como dices Exactamente Es una llamada que dura una hora Exactamente Y ya como que tiene la peculiaridad de que es una película de terror De fantasmas, demonios Como que sí está justamente como dijiste Bien lograda ese aspecto técnico que te la crees Y ya que dices que es literalmente que la hicieron así Como que sí te la crees Como que sí se ve La distancia se puede decir entre los actores Porque de hecho Está grabada digamos en estos tiempos Están a la distancia en una llamada de Zoom Por la situación del COVID precisamente Sí, sí se ve Como que sí Siento que adaptaron bastante bien estos tiempos De una buena forma Que algo que noté de la película Es que justamente por el formato Como que pierde algunas sorpresas Se podría decir Haz de cuenta que está pasando algo Y enfocan en la edición ya tal cual de la película La reacción de una de las chavas Y se tardan mucho en regresar a lo que está pasando Y como que pierde cierto impacto Diría yo Sí puede ser que ahí donde pierde digamos que el realismo Y se va más a un enfoque ¿Cómo se diría? Cinematográfico En el hacer énfasis en algunos de los personajes Cuando pues a lo mejor en la vida real Se verían todos en la misma pantalla todo el tiempo Exactamente Digamos que para algunas escenas pues ayuda ver esas expresiones No sé Pero tiene razón A lo mejor luego se pierde el impacto O se pierde como decirlo El susto o el suspenso Que se tenía en ese momento Al cambiar de escena Se podría decir O de toma Ajá Ah vayan Ay sí ahora sí no tengo idea ¿Qué es esto? O al cambiar de personaje dejémoslo ahí Porque sí está complicado Yo digo que se podría haber resolvido No es cierto Resuelto Como con algunas cosas que hicieron en algunas partes de la película No voy a entrar en detalles evidentemente Porque eso sí sería spoiler total Pero Dividir la pantalla en dos nada más Como para que veras lo que está pasando Y la reacción al mismo tiempo Y que sea como Ya que tienes este elemento técnico de una videollamada Puedes combinar eso Y que sí sea más El impacto del susto se puede ver Sí de hecho tienes razón Y en sí esa es toda la historia O sea realmente es muy sencilla Pero Está bien lograda creo yo Y sí te mantienen suspenso No sé si por el hecho sobrenatural O Y o Porque Estás atento A cada uno De los fondos No sé De las chicas Pues de los personajes A ver si algo se mueve A ver si algo sale No sé Como que sí te mantiene la expectativa Tienes que estar como camaleón viendo Todos los cuadritos de canto A lo mejor ahí sí Entendería que ayuda de repente A que te Te muestran simplemente una ¿No? Para que veas bien Que es lo que está pasando Pero en sí La película pues te la pasas Viendo todos A ver como de ahora Que va a salir Ahora que va a pasar Creo que en ese sentido Hace un Buen trabajo de hecho Hablando de personajes Pues no es como que tengan Mucho desarrollo No sé Es que Es complicado Esta película es complicada Por un lado Se podría decir Que está bien Porque de una forma realista Pues nos oímos Platicar de cosas Que les han pasado Cosas ahí como Banales Por así decirlo De repente Sustan alguna información De cómo se sienten Cosas O que Que hacen Cosas así Pero no es como Que nos los justifiquen No es como que Entendamos de lleno Las razones De cada uno de ellos Como que haya cierto Desarrollo No lo hay Pero como que Tampoco lo necesitan Y como que Esa película va Lo que va Como que Está clara la idea Son Es un grupo de amigos Bueno casi de amigas Sí de hecho son puras chicas Y por ahí se mete Luego un güey Ajá y que Van a hacer videollamada Para Hablar con los Fantasmas Tan tan Como que siento que Si no pierden El tiempo de decir Como Ah esta y esta Se conocen desde El kinder Y estos se conocieron En la universidad No como que Si es como Son de un grupo de amigos Como cualquiera De nosotros Que podría hacer Una videollamada En estos momentos Y ya Y es todo lo que les pasa Justo en esta reunión Entonces en sí Pues no hay mucho Que decir al respecto Simplemente Lo que tenemos Es lo que nos basta Y punto Y lo que Necesitamos Vaya Respecto a lo técnico Creo que ya hablamos mucho Y ya dijimos Lo principal No sé Algo más Que quieras agregar Que sabiendo Lo que dijiste Hace rato La long Como que está Está cañón Como que sí El Ay La ambientación La La dirección de arte Siendo que Entre Para Habérselas arreglado Cada quien Por su cuenta Como que Siempre que se lo resolvieron Bastante bien Como que Si te crees que son Casas diferentes Y que Si tienen como La iluminación Correcta Para que no se vea oscuro Bueno Son casas diferentes Como que no se ve el brinco De decir como Ah esta La grabó así Al azar Sino como que sí Se ve que también Tuvo que ver Un poco la producción De las cosas que tenía Y ya Lo elemental tampoco Poco para que Sea un espacio Lleno de cosas Sino que Lo justo y necesario ¿Aquí se le podría dar Mucho crédito al director? Yo diría que sí Honestamente Se me haría complicado Que en esta película Hubiera una dirección de arte A lo mejor Y si Si la hubo Como que Dijo Ah mira A ver En este cuarto A lo mejor Le dieron como algún Tour por las casas De cada una Y es como Ah mira A ver Tienes esto 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 Puedes grabar aquí Y en esto En este espacio Va a pasar esto Y Si creo que es como Una combinación De La dirección Ver como Se podrían adaptar Las La acción Y ya Un poco Con un poco De arte De acomodar Y que no se vea Vacío Como Como que sí Se vea más Cinematográfico Por así decir No se vean huecos Y también creo que Ayuda el realismo El hecho de que No están grabadas Todas con cámaras Acá De las mejores No O sea Vemos cámaras Buenas Eso sí Y como que Todas tienen muy buena Internet Gracias No como el señor Chuy que se ve Todo Pixelado Pero eso me refiero O sea Eso le da también El realismo De que estamos Viendo una Videollamada Pero sí De hecho Tiene que haber Habido una Dirección de arte Como dices Pero pues La cosa de hacerlo A la distancia Supuestamente Todo fue a la distancia Hay que creer Es que sí ¿No? Pero pues Por parte De los actores Que hayan hecho Muy bien Ese trabajo En cuestión De iluminar bien De acomodar Todo adecuadamente De mover las cámaras De forma adecuada Para que no se perdieran Ni ellos Ni los detalles Que se querían plantear Ni se vieran las luces Creo que eso es Creo que eso es lo que Hay que dar Mucho crédito A esta película Sí Yo creo que Sabes Los ensayos Deberían haber sido Lo cañón En esta película O sea Me queda claro Que no grabaron Todo de corrido Si tiene que haber Algunos cortes Pero yo creo Que sería la mayoría De haber sido De esa manera ¿No? Yo diría De hecho Yo podría Llegar a pensar Que hasta las podrían Haber grabado Por separado Como que Las partes De cada una Y ya como que Las iban Interconectando Quizá Y luego sincronizarse Yo creo que Eso habría sido Lo cañón No sé O sea Está muy peculiar Esta película Si de verdad Fue a la distancia Tiene mucho crédito Yo creo Yo me podría aventurar Sin hacer spoiler Pero siento que El final Si lo hicieron En bolas Se podría decir Como que algunos En la casa de En la casa de alguien O algo así Como que si se Juntaron algunos Para hacer esa Secuencia final Pero no voy a decir nada Y pasando a la cuestión De música De audio No hay música Creo que eso También es parte Del realismo Es una llamada A menos de que Alguien ahí Ponga una música Durante la llamada Pues se entendería Pero en este caso No lo hay Pero creo que Cada uno de los audios O sea Aquí tiene que haber Habido mucho trabajo De audio Mucho trabajo De Foley Creo que Estuvo Bastante bien Si aparte Para darle Como el efecto De videollamada Que no suene Normal Como en vivo Pero en vivo En vivo De que estás En el mismo cuarto Sino que Sea a través De una computadora Siento que eso Le da No sé si Habrán grabado Con micrófonos Buenos O va a menos De sentillos Y después se editó Porque si hay ciertas Partes en las que Se escuchan Esos Pues el audio Como que Procesado por el programa ¿No? O por el Por el Sí Ahora sí que Por Zoom Vaya O de un micrófono De no tan buena calidad Cuestión de efectos Especiales Como Como mencionaba Hay algunos Que sí tuvieron Que hacer Los actores Y hay otros Que si te preguntas Bueno si están Solos Pues como le hicieron ¿No? Probablemente Tuvieron ahí Una Dos personas Que ayudaron Con esas cosas No sé si habrá sido No sé si habrá sido Trabajo digital Quién sabe Creo que De lo que más Hemos hablado Es de lo técnico Porque sí Es de lo que más Más trabajo Y creo que más Impresiona En esta película Y bueno Eso O sea realmente No hay mucho que hablar Del audio Más que está Está adecuado De forma realista A lo que estamos viendo Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Vamos con nuestra opinión Personal Y calificación Si no Chuy Me hace los honores Por supuesto que sí Alón Sí Pues bueno Sí Justamente Creo que Lo más que puedo Descatar Destacar de esta película Es lo técnico Aunque Es lo que sobresale Como que Sí deja muchas incógnitas Muchas cosas que Sí me gustaría saber De cómo le hicieron Cómo se Acoplaron todos Cómo Cómo la Hicieron que sí Funcionara la película Y que no Se viera como Ah sí Estos Están por su parte Estos por el otro No Sino que sí se vea Esa Esa conexión Y pues Siendo que la historia Es básica Como que sí Justamente Todo pasa muy rápido Pero se entiende El por qué Como que siento que sí Todo se apegó A la idea de Una videollamada En una hora En cuestión de los personajes Siendo que Como tal No hay Como todas las películas De terror La gran mayoría No hay como Una actuación Que exija demasiado Sino que Que todo es Parte de lo mismo Como que gritos Sustos Bueno creo que El actuar asustado Realmente asustado Que te lo creas Si tiene Su chiste No así Pero siendo que Justo como que No todas las películas Logran Ese punch Y bueno En el punto de vista Como que no Siendo que A lo mejor Justamente es por el formato Que ninguna de las chavas Como que me logró Hacer sentir Empático con ellas Como que es como Es que realmente No llegas a conocerlos O sea Exactamente Pues yo creo que Está bien para pasar el rato Como que si Es una película Diferente de terror Como que A mi me mantuvo Como a la expectativa Justamente como El formato No me dejaba ver Que iba a pasar Y si Siendo que es Más que miedo Para mi Me dio como Ese suspenso De que va a pasar Como que no veía Por donde se iba a ir La película Entonces yo creo que Por eso le pondría Si me dejaran Le pondría un 7-3 Pero como Aquí me castigan Hay que dejarlo Ay Yo creo que si Me iría un poco más Por el sitio Interesante Yo si le pondría Un poco más O sea Si tiene mucho Mucho crédito Por lo técnico Si es que es cierto Que fue grabada A distancia ¿Verdad? Creo que estuvo Muy bien lograda En ese sentido Es cierto que La historia es muy sencilla Pero creo que Dentro de su Mitología O dentro de su Historia Sobrenatural Está muy bien Explicada Está muy bien Justificada Vaya Si te la crees Se siente El entorno Realista Por así decirlo Y digo El que vaya De acuerdo a esos tiempos Pues creo que Está bastante adecuado Y no lo digo Solo por el tiempo En el que se ambienta La película Sino Esos aspectos De hacer una llamada Por Zoom O traer cubrebocas Por ejemplo El típico Que hay Si se fue de vacaciones A pesar de que está En cuarentena Cosas así No sé Hay muchos aspectos Así que Que ayudan Con ese realismo Eso me gustó mucho Y al menos A mí Si me mantuvo En suspenso Son focas Las películas Que logran Esto Creo Actualmente Y creo que Esta si funciona Y a pesar de lo corta Que está Creo que vale mucho La pena Verla Y no sé Si lo menciona El señor Chuy En cámara Lo hizo fuera Pero no recuerdo Si ya lo hizo Con ustedes Este A lo mejor Hay ciertas cositas A las que les faltó Un poco de desarrollo Podrían haberle invertido Unos 10-15 minutos más No necesita mucho tiempo Es cierto que De personajes Pues se pierden No los conocemos No nos interesan Y al ser varios Pues como que Eso si llega a afectar Yo creo que Así sería como que Lo negativo que tiene Y varios Y nunca En un espacio muy corto Y es como de Bueno Como decía Por un lado Si es parte del realismo De que Ay si Estamos viendo La grabación De una videollamada No Obviamente No nos conocemos Y lo que importa Es lo que les pasó Entonces Es como la manera De justificarlo Creo que está bien Creo que es bastante disfrutable Yo si le pondría Un 8-5 Tal vez Si no es que más No la quiero Enaltecer mucho Pero Siendo un poco Un poco Algo más Subjetivo Por así decirlo O siendo un poco Bruscos Con la calificación Le voy a dejar El 8-5 Porque puede En mi opinión Que merezca más Sabes señor Alon Creo que es la primera película En mucho tiempo Que discernimos Tú y yo Si de hecho Hace mucho que no Habría tanto de calificación Y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue haciendo bien Dale a la meta arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Con su nuevo video Y seguimos En nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más Que comentar Aquí nos despedimos Yo soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chucha Yo como prefiero Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!